Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tlook02, no cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, nos encontramos aquí en sobrevivir con subs Y como veis, estoy mirando en el suelo, ¿vale? Básicamente porque lo que voy a hacer ahora va a ser alzar la mirada y ver todo lo que habéis hecho durante este último periodo Que para que no lo sepa, lo que habéis estado haciendo ha sido... Perdonad, el tirador estaba abierto Lo que habéis hecho durante esta época ha sido básicamente reparar el mundo después de la anarquía Así que vamos a reaccionar Solo he visto el spawn y los caminos del nether porque he spawneado ahí Así que, let's go, voy a levantar la mirada y... ¡Gracias! 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 Una puta mierda Entonces, sí, está reparada Ok, como veis estoy en creativo Vale Aquí, decoración Pone aquí Una puta mierda Mirad, aquí el cristal Cristal que por cierto, robé y destruí Después de la anarquía, por supuesto que sí Vale, esta casa sigue destruida Bastante... Bueno, no tanto Vale, aquí hay alguien que se ha montado una base, ¿eh? Parece Vale, de momento no estamos viendo nada así espectacular Sinceramente Esto sigue destruido, tal y como me lo esperaba Bueno, de hecho, está incluso más destruido que antes, ¿no? O sea, ahora han puesto como columnas No entiendo muy bien el porqué de esto, pero bueno ¡Oh! Vale Esto es una base A ver, aquí hay carteles que pone Granja de pesca comunitaria Hecha por Surface, Hacienda, 86 o Ismacraft Fue probada por varios miembros Si necesitas ayuda, escribe Por Discord Ismacraft te pide ayuda a alguien que haya probado Vale, que lo haya probado Vale Vale De momento vemos un árbol medio talado Vamos a ver la casa por dentro No pinta nada mal, sinceramente Bueno, bueno Esto... Ojo, eh Ojo, eh Primera base que encontramos Y me mola bastante, sinceramente, eh Esto para bajar rápido, ¿no? Y aquí arriba Ya mesa de pociones Y todo un poco a la intemperie, ¿no? Ok No está nada mal esta base Una base sencillita de momento Vale Estos caminos Ojo, eh Ah, creo, porque esto lo han terraformado Pero... Esto lo han terraformado Pero si hago así ¿Qué hay? Oh, shit Oh, shit Vale Más o menos, ¿no? Lo han terraformado Vale Por aquí Esto está como cubierto No sé si esto lo han hecho en creativo o qué Tiene pinta de que no Vale Esto, bueno Más o menos Esto directamente han dicho Vale, yo paso Esto no entiendo muy bien lo que es Esto era la tienda, ¿no? Ok Ok, ok Joder, todo está súper destruido, eh No te voy a negar Vale, de acuerdo Pues vamos a volver a subir A ver La gente, como veis, va destruyendo Y va enterando Ojo, eh Vale, a ver Esto es un camino Que sube ¿Hacia dónde? Vale Mola bastante el camino, sinceramente Está bastante bien hecho Guaya, ves que sí mola Mirad esto Mirad esta parte Está guapísima Bueno, bueno Y todo esto lleno de césped Está precioso, eh No sé quién lo ha hecho Evidentemente está hecho a posta Aquí se ha dejado un poquito Pero esto está precioso, eh A ver Bueno, no hay nada construido por aquí Mi base destruida Por supuesto que sí Vale, 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 vale De momento no estamos viendo nada Súper novedoso Vale, esto parece un poco La zona principal Como que mi Bueno, creo Como mi estructura fue destruida Han hecho esto Un poco versión de los chinos Ok Esto supongo que lo habrán hecho en su rival Así que ni tan mal Un beacon con velocidad Aún no Tienda mamada Imperio argentino Si lo doy aquí No me teletransporta, ¿verdad? Vale, Imperio argentino A ver Ok Oh, mamá lo que han hecho, eh Oh, mamá lo que han hecho, eh Mirad, mirad, mirad Mirad esto Mirad esto No sé qué coño es Una granja de slimes No sé qué es No sé si hay alguna forma De encender esto Me parece que no, eh No sé qué es, sinceramente Pero Ojo, eh Telita Telita Aquí Muralla sin más Medio reparada No del todo Vale Una arena Para pelear Muy guapa la arena Supongo que lo habrán hecho Un creativo Joder Está guapa la arena, eh Está guapa O sea, está muy bien hecha, eh Sinceramente Este bloque de mármol Un poco out of context Y la piedad marina Pero lo demás Mirad, mirad, mirad Pegajo arena, eh No sé quién la ha hecho Pero Muy bien, muy bien Este caminito aquí Normal Normalito Vale, vamos a hacer esto por aquí Soy gilipollas Ojo, eh Ostias Ostias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué coño es esto? Hola Hola, 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 hola ¿Aquí qué pone? Puta ¿Qué pone? Sí, qué sé qué pone Ojo A esto, eh Buah Esto se ve muy guapo Sinceramente Está sin terminar Pero lo que lleva Haciendo O sea, lo que ha hecho hasta el momento Sin duda alguna GG, eh Buah, es que mirad este camino solo Es que mirad solo esto No sé quién lo está haciendo Pero Mis dieces Vale Aquí en el centro Básicamente lo que estamos viendo Es este árbol Que ya lo había visto Es el NERJAP Estas dos fuentes Que representan dragones Supongo No están nada mal Me molan bastante Sinceramente Esto lo hubiera cambiado Por otro bloque A lo mejor Price Marina La base de Fire Reparada totalmente Muy bonita Sinceramente Buah De hecho la he extendido por aquí Mis dieces Mis dieces por The Fire Que se lo ha currado Se lo ha currado, eh Vale, estoy viendo estas dos casas Está súper simple La verdad A ver qué es A lo mejor Bar, señor Coralov No es una casa Es un bar Bueno Muy simple La verdad Muy simple Y tan mal Ah, bueno, bueno Esto mola más, eh Esto mola más, eh Bueno, si quiero Quiero por favor Un whisky Y un Jagger Por favor, sí Sí, sí, sí Sí, el Jagger Si puede ser Con los Chocos Flakes Por favor Vale, perfecto Ok, por aquí No veo nada Capa de nieve ¿Es esto? Ah, no Es un mapa Es un mapa No es una capa de nieve Es un mapa Pero si podías haber puesto Concreto Ya está, ¿no? No sé Está todo hecho de mapas Dios Ok Ok Vale Me gusta el concepto Aquí había esto Oh my god ¿Qué es esto? Dios Se ve guapísimo, eh Se ve guapísimo esto, eh Jo Poca broma, eh Poca broma con la construcción esta Aquí falta fuego, ¿verdad? Ya está Fuego Vale, esto un poco a la intemperie Esta parte final Aquí se podía mejorar Esta parte Pero además Muy, muy bien, eh ¿Esto es un parkour O me lo parece a mí? Ah, no soy yo Que soy tonto Ahí A ver que Esto qué es Exactamente Hasta que no haya ni una sola TNT en el servidor Este fuego no se apagará Ok Entiendo Vale, vamos a entrar en el nether Me ha molado mucho esa construcción, eh Me ha molado mucho esa construcción Guay, es que esto ya lo he visto antes Me parece una puta flipada, sinceramente Esto está como prohibido No sé si es que no puedo acceder a él ¿Esto qué es? ¿Bloque de netherite? Ah, no Hostia, cómo combina esto con el basalto, eh Hostias Hostias Como combina, eh Con el cuarzo y todo Hostias Hostias Cómo combina esto, eh Esto, si le doy, ¿qué hace? Nada Vale Como está No se podía pasar Así que no lo vamos a tener en cuenta Ok Caminos Caminos, caminos Me mola, me mola, me mola Hostias, eh Ojalá vuelte, eh Ojalá vuelte, eh Hostias Hostias ¿Qué es esto, tío? Oh my god Oh my god ¿Qué es esto, por favor? ¿Esto qué es? Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Pero qué murallas, tío Qué murallas, por favor Y encima Bueno, bueno ¿Y eso qué es? Voy a censurar las coordenadas Por si acaso Madre mía Me cago en todos, tío ¿Qué es esto? Por favor Granja de hierro ¿No? Sí, granja de hierro Sin más Esto Es una antorcha, ¿no? Sí, sí, sí Ok Wow Espectacular, eh Vale, me mola este bioma Me molan los árboles Sinceramente Me molan mucho los árboles, eh Me cago en Dios Dios Por favor Por favor Qué de beacons Qué, qué, qué Qué puta base machetada Por favor Vale, la base estamos viendo Que está vacía por dentro Aquí hay una sala de cofres La vamos a ver por fuera Porque Bueno, a ver Por dentro, a ver Esto está muy, muy guapo Y por fuera Yo creo que es Es que Un regalo aquí Que no sé qué coño es Fuego Fuego azul Y ya está ¿Qué pone? ¿Qué pone? Un beso de abrazo Para que sigas construyendo Voy a saber de quién es esto, tío Me cago en Dios Ya sabes de quién es esto Flipante, eh Flipante Vale Me mola mucho Me mola mucho, eh A ver Ahora voy a ir ahí Dios Es que mira esto Es que mira esto Solo mira esto, tío Dentro no sé qué habrá Pero no hay nada, ¿verdad? Simplemente Es que encima es de decoración En plan Sí, bueno Vengo a sacarme la polla Eh, vale ¿Esto qué es? Creo que sería ¿Mantelista aquí? No Una casa en el árbol Simple, ¿no? Casa de Raycrux Eh, manza en proceso Vale, vale Se está mudando Ok, vale Va a ser, bueno Un poco random Tengo que decirlo O sea, comparándolo con eso Un poco random Me mola bastante Que sea un árbol encima de otro Eso me mola Sé que se hacía antes mucho Pero no sé Vale Otra base Veo que hay distintas bases, ¿no? Esto es como otro imperio Dios Guapísimo, eh Guau Espérate esta pirámide A ver Espérate esta pirámide, eh Oh, mama Si le doy aquí Me baja Así que hay Guau Este Que no me aporta nada Que no sé ni cómo No se ha despauneado Sinceramente Me cago en la puta ¿Quién ha hecho esto, tío? ¿Quién es el enfermo Que ha hecho esto? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en mi pantalla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, boy! Una persona que no está suscrita ¿Qué pasa? ¿No sabes que si activa la campanita Te notifica de los vídeos Y directos en el canal? Espera ¿En serio? ¿Y sabías que tengo Discord, Twitter Y un canal secundario Donde subimos yo Y unos editores Clips de los directos? ¿Hola? ¿A qué esperas? ¡Ah! Que ya me sigues Pero quieres apoyarme monetariamente Tranquilo Estoy aquí Para hacerte la vida más fácil Tienes al lado del botón De suscribirse Uno que pone Únete Si le das Te harás miembro del canal Cosa que da ventajas Sobre los demás Suena bien, eh Pues nada Puedes apoyar con tan solo O un euro O si te la quieres sacar Pues puedes hasta Apoyar Con 100 euros al mes Si quieres demostrar Quién manda Vale, vale Lo siento Te dejo tranquilo Venga Disfruta de mis otros vídeos Que los tienes por aquí Guapísima ¿Qué te hao te Fe